Fernanda, ahora nadie te salva Y ahora sí, matan, matan, dijo la changa ¡Bravo! Inspiración pura Mi amor, ¿te acuerdas de esa canción horrible que un día me hiciste? ¿Horrible? ¿Cuál? Sí, esa de... Ya fuiste, ya fuiste Ah, bueno, esa la compuse en un momento difícil de mi vida, mi amor No importa Me la puedes volver a cantar, pero con un pequeño cambio en la letra ¿Sí? Sí, mira, mira No voy a estar tranquila hasta que no lo vea con mis propios ojos Joel puede decir muchas cosas, pero que la enana cabezón esté con él es completamente distinto ¡Eso! Ese besito que tú me regalaste Pira, pira, pira Ese besito que tú me regalaste ¿Te acuerdas la primera vez que nos vimos? ¿No? Sí Tú estabas ahí al frente, yo aquí Mi vecina era la chica más linda del mundo Ay, en cambio tú a mí me pareciste horroroso ¿En serio? Sí Hasta que mi simpatía y mi carisma te hicieron cambiar esa primera impresión, ¿no? ¿Qué fue lo primero que me dijiste? Algo así como... Amiga, amiga What's your name? Sí, pero eso te flechó No, no, no Déjame decirte que no Entonces, ¿qué fue lo primero que te gustó de mí? Tus bailes y tus canciones Lo sabía Espérame un momento Nada me puede malhorar este momento Solamente contigo Solamente Y yo también Me ¡Suscríbete al canal!